Ay, Ludo, entonces sí te le vas a declarar a Rosita. Sí, nomás aguas con su novio. ¿Su novio? Es muy grande. Es de prepa, del equipo de americano, tú dirás. Pues no le tengo miedo, me la voy a jugar. Ese es mi hermanito, fue un gusto conocerte. Ningún furtacho me va a hacer menos con Rosita. Calentando para mañana, ¿eh, campeón? Sí, ¿cómo supiste? Tu mamá te escuchó y ya ves cómo es de chismosa. Ya me contó lo que vas a hacer mañana, ¿eh? Sí, pero no sé si sea buena idea. Estoy muy nervioso. Eso es normal cuando es tu primera vez. Seguramente para ella también es su primera vez, ¿no? ¿Que le dan su regalote? No, hombre, cada año le dan todos los del salón. Por eso estoy muy nervioso. ¿Qué tal si piensa que es muy pequeño? ¿Te ha pasado? ¿A mí? No, nunca. Bueno, una vez. Y es que hacía mucho frío. Entonces, si mañana se frió, ¿no le va a gustar? Depende. ¿Dónde tienes planado hacerlo? En la escuela. En el recreo. ¿Qué? ¿Enfrente de todos? No, no, qué pena. La voy a citar detrás de los botes de basura. Y Pascualito me va a echar aguas por si viene su novio. Ah, ¿tiene novio la muy coscolina? Sí, y es muy celoso. Si me cachas, seguro me rompe la cara. Pero no me importa. Estoy decidido. Bueno, pues si estás decidido... Toma. ¿Qué hago con esto? Me acabo de enterar que eso lo tienes que poner aquí adentro. ¿Aquí adentro? No va a caber, ¿eh? Ah, ese es mi hijo. Igualito a su padre. Bueno, ya, ¿no? ¿Y se puede saber quién es esa menorra? Es la niña más fresa y popular de la escuela. Se llama Rosita Malagón. ¿Rosita Malagón? No es hija de don Camerino, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Don Camerino no tiene hijas. Es su sobrina consentida. ¿Qué? ¿La sobrina de don Camerino? Familia Beluche somos Toda la familia unida está Familia Beluche es no... Familia Beluche somos Toda la familia unida está ¡Ludovico! ¿Tú no andabas? Don Camerino no te andaba buscando. ¿A mí? Sí. ¿Y no sabes para qué? No sé. Algo dijo de su sobrina. ¿De su sobrina? Sí. Entonces, ¿qué hable con Ludoviquito? Yo no tengo nada que ver en esto. ¿Con Ludoviquito? ¡Ludovico! ¡Ven a mi oficina! Tú no te preocupes, sobrina. Tu tío Camerino te está organizando la mejor fiesta de cumpleaños que has tenido. Ándale, sí. Hasta luego. ¡Cierre la puerta, Ludovico! Necesito hablar con usted. Dígame, don Camerino. Supongo que ya está enterado de lo de mi sobrina. Bueno, ¿yo qué le puedo decir? Sí, son niños y cuando crecen... ¡Qué bueno que me entiende! Sí, sí. Necesito que me ayude a que el día de mañana sea el día más inolvidable en la vida de mi sobrina. ¿Yo? Sí, usted, Ludovico. Quiero organizarle una gran sorpresa y necesito que usted me ayude. Sí. ¡Apunte! Sí, sí. Primero que nada, quiero que estén presentes todos los amigos de mi sobrina. También quiero que haya globitos. No, globitos sí va a haber, ¿eh? ¡Claro que va a haber! Aunque a los niños de hoy no les gusten. No, yo... ¿Pero no crees que debería de ser algo más... no sé... íntimo? ¿Íntimo? ¡Claro que no! Mi sobrina quiere que participe en todos los de su salón, incluyendo a sus maestros. Pero mi hijo, Ludovico, se va a sentir muy incómodo con todos los maestros enfrente. Pues dígale que no se preocupe, que no por eso vaya a dejar de venir. Mi sobrina reprobó matemáticas porque no daba el ancho. ¿Ah, no? Y sin embargo, ahora está teniendo una excelente relación con su maestro de matemáticas. Tanto que hasta por eso lo invitó. Acuérdese también de llamar a todos los periódicos. Yo voy a llevar mi cámara de video y usted se va a encargar de grabarlo todo. ¿Pero para qué? Pues para que cuando haya esa grande pueda enseñarle el video a sus hijos. Yo no me presto para estas cosas. ¿Quiere que lo corra? Digo que yo no me presto. Me alquilo. Pero en esta ocasión, como obsequio, dígale por favor a su sobrina que yo le voy a sacar el video. ¿De su parte? No, no. De un video de todo en general. ¡Degenerado! ¿Degenerado yo? Sí. Eso es lo que es él. Un degenerado. ¡Imagínate! Nunca me lo hubiera imaginado de don Camerino, ¿eh? Pero él siempre ha sido un hombre muy correcto. Así son ese tipo de degenerados. Se esconden detrás de una imagen de hombres pulcros. Pero por atrás... ¿Entonces crees que deberíamos hablar con él? ¿Y darle oportunidad de que huya? ¡Nunca! ¿Entonces? Hay que denunciarlo a la policía. ¿Y qué? ¿Te invitó a su fiesta? Sí. Yo creo que mejor ahí le voy a dar su regalo. ¿Y por fin? ¿Qué le vas a dar? Pues estaba pensando de darle un osito de peluche, pero ahora tiene que ser algo mucho más chiquito. ¿Y eso por qué? Pues imagínate. Según mi papá, tengo que darle algo que quepa en este globito. ¿Camerino Malagón? Sí. Queda usted bajo arresto por corrupción de menores. Álenselo. ¿Qué está usted diciendo? Oiga, ¿qué les pide? ¿Pero qué están locos? ¡Silencio! Todo lo que diga se los anda en su contracavio. ¡Suélteme! ¡Silencio! Oiga, dejen que no empujen.